La exposición de Pesebre Bueno, contento otra vez porque se viene algo realmente muy lindo El nuevo aniversario y nada más ni nada menos que 25 años de la exposición de Pesebre Y consecutivo Consecutivo ha sido Es decir, que no se alteró ningún año Ningún año, a pesar de ningún año Yo creo que eso ha sido realmente muy importante, ¿no? Que se haya mantenido todos los años sin ninguna duda Y nosotros agradeciendo muchísimo a todo el pueblo de Ciel Que no solamente un grupo, es para todos Y quisimos desde un principio hacer esto en el centro O sea, que eso llega, o sea, el nacimiento Es Navidad, qué alegría Si hemos pensado, como mujeres y madres Tenemos tantas cosas Pero lo peor, lo importante, lo más importante en estos días Es el Adviento Adviento que es preparación para esperar a Jesús Que es preparación en casa Nosotros como madres Decirles y contarles a los chicos Qué es el Adviento Qué es la espera Porque yo les decía a los chicos Que como se preparan los cumpleaños Para vos, Jorge, lo mismo Se preparan unos días antes Se prepara la torta Se prepara la casa muy prolija Muy limpia Porque es el cumpleaños de uno de nuestros hijos Es cierto, es cierto Entonces, decirles a los chicos Que aparte del regalito Y las cosas que ya por tradición hacemos Lo más importante es espiritualmente O sea, que exista en nuestra casa un clima especial Porque es un día muy especial Es un día especial, sin ninguna duda Entonces nosotros tenemos que hacerles recalcar Que tengan paz Que tengamos, mejor dicho En todas estas cosas que tenemos las madres La paz que el Señor quiere Hace dos mil años Él dejó el cambio El cambio a lo bueno A lo hermoso A la paciencia Al diálogo entre todos nosotros Esta es una oportunidad De hacer un diálogo en casa Cuando nos reunimos con nuestros hijos Hacer una presencia de Jesús en casa Por eso decimos La bendición de Pesebre ¿Y qué significa? Que va a estar bendito su trabajo Bueno, ya va a explicarlo ahora Para que participamos Vemos de una forma más espiritual Yo creo que teniendo fuerza de voluntad Lo vamos a realizar Así que ya lo debes ver Y sin ninguna duda Que esto es importante Y más importante Lo que usted decía Justamente De concientizar a los chicos Eso es muy, muy importante Porque ellos dicen Yo por ejemplo les preguntaba ¿Qué es para ustedes el viento? No se abuelan Claro, muchos no saben No se abuelan No se abuelan No se abuelan No se abuelan Entonces dijimos Es la espera La espera de Jesús Que viene a nuestro hogar Presente Por eso es bueno Hacer el pesebre en casa Los hermanos que no han hecho nunca un pesebrito Pueden hacerlo Pueden hacerlo para que haya un espíritu distinto Una fiesta distinta Una fiesta de mucha alegría De nosotros como personas adultas De hacer un paro Un paro Y pensar ¿Cómo va mi vida? ¿Vamos a dónde? ¿Vamos al cielo? ¿Y hablamos del cielo? No, no La verdad que no Pero es la realidad Es la realidad Nos encontramos en la realidad No nos quedamos en la muerte Nos quedamos en la resurrección de Jesús Que pasó tanto dolor Tantas cosas Para dejarnos nosotros la paz y el amor Muy bien Y hoy vamos a celebrar su nacimiento Y como Bebi decía Lo hacemos en una forma comunitaria Para luego hacerlo en familia Por eso la invitación es Traer el pesebre Traer el pesebre ¿Cómo tienen que hacerlo? Claro El pesebre puede ser el que siempre tienen O animarse a hacer uno nuevo Es muy lindo Entonces la exposición Empieza el día jueves 15 Por la mañana De 10 a 12 Vamos a estar recibiendo los pesebres Esto es en la sala Carafa Esto es en la sala Carafa Que va a estar muy linda Y a las 20 horas del mismo jueves 15 Es la inauguración y la bendición Junto al Padre Pedro Va a estar el Padre Pedro También por supuesto Así que adímense Recordemos que estos son los 25 años Va a haber una bendición especial También Y esto de tener Nuestra intimidad familiar Con el lindito Jesús Pero lo abrimos a la comunidad Esto es importante para todos La invitación es para todos Así que todos aquellos Que tengan un pesebre o que lo armen Saben que ese día El 15 de diciembre por la mañana Se llegan hasta la sala Carafa Que van a estar las señoras Y allí van a tener la posibilidad De exhibir también Y que sean muchísimos Sería realmente muy interesante Y aparte de la bendición Del trabajo social Del niño Jesús Es la bendición de la familia Porque cada pieza O cada pesebre Tiene su familia Entonces también Se dará la bendición A través del niño Jesús A nuestros hogares Eso es muy lindo Y decirle a los jóvenes Que se animen Que hermoso sería Sería muy lindo Alívense Alívense a la creatividad Y al amor Los esperamos Los esperamos Con mucha alegría Muchas gracias Bueno al contrario Gracias Así que una invitación Para todos Entonces para el 15 de diciembre 20 horas Pero aquellos Que tengan el pesebre Por la mañana Se llegan hasta la sala Carafa Se lo dan a las señoras Para que ellos lo coloquen Y tengamos una fiesta Realmente importantísima Porque se cumple Nada más ni nada menos Que 25 años Muy bien Muchas gracias Por haber estado con nosotros No al contrario Gracias a ustedes Como siempre Muy gentil Que nos han acompañado Siempre Que nos dan este espacio Porque así nos abrimos más A la comunidad Eso es lo que queremos Abrir a la comunidad Muchas personas No tienen esta idea De hacer el niñito Anímense Y si tienen niños También Los niños son creativos Y han hecho Cosas muy bonitas Con verduras Con papas Todo En su creatividad De niños También es muy lindo Que ellos participen Que vayan Y que vean Que es Muy bien Muchas gracias Jorge muchas gracias Vamos a continuar Nosotros en la actualidad Gracias Gracias Gracias.